Bueno, hola a todos, estamos aquí. Voy a hacer un gameplay del Urban Rivals. Muchos lo conoceréis, muchos no. Voy a jugar un torneo. No me gusta nada que me quiten el ataque. Vale, bastante bien, me salió la jugadita. Lo que tienes que hacer ahora es quitarle al trim este, tío. Porque como saca el Colos, me quita el poder y mal vamos ya. ¿Dónde es el tío este? A saber. Mientras... Vamos a mirar aquí una cosita. Os voy a enseñar mi... El de que llevo ahora mismo. Este, por ejemplo, lo voy a quitar. Creo que lo tengo repetido, además. Porque el otro día estuve comprando y jugando y tal, ¿sabes? Y se me quedó ahí. A ver. Seguir con la batalla, vamos. Perdimos, que alguien sacó. Bueno. A ver, que elige él. Yo quería que sacara ya el trim este. Porque así le podía sacar ahora a Colos. Y con el poder más 3 de hambre ya me quedaría 10 y yo ganaba. Mira. A ver. Es que ahora yo creo que le va a poder el máximo poder. Creo que ese es lo que va a hacer, además. Pero bueno. Pongo un plis. A lo mejor hace un amago, que es lo más probable. No. Me jodió la vida. Algo así me esperaba también. Y ahora voy a intentar empezar a subir más vídeos. Uno o dos al día. A ver si se puede hacer. Porque hace poco que me pusieron internet. Los 15 megas que me pillé con la R. Y la verdad que está bastante bien. Yo lo que hago es siempre sacar a este. Ponerle 3 o 4 plis. Y si ganamos. Bueno. Realizamos 8 de vida. Y ya tenemos casi la ronda ganada. Y si perdemos. Como me devuelven los plis. Por eso me gusta el clan Vortex. Odio los paparazzis estos, tío. No, no me gustan nada. Te quitan un montón de poder. Mira, este como me gane. Ya me quita 10 de vida. El tino este. Si ahora me pone furia. Y los plis que tiene. Ya me gana por KO. Seguro que es lo que va a hacer y todo. Pues no. Y así me quita 10 de vida. Ah, no. Vale, vale. Por derrota. Bueno. De todas formas. Bastante buena carta. Porque. Si gana o pierda. Te va a quitar vida. Voy a ver que carta elige. Pues esta venganza. Menos 2 de poder a 5. Pues le voy a sacar esta. Y si le gano ya. Es que soy un pro. Y ahora le voy a poner a Coloss. Ya furia y todo. Y ya. A este ya me lo como vivo. A este me lo voy a comer yo vivo. A ver. Venganza me lo hace poder. Mira. Furia. Todos los plis. Y ya me quedo con 100 de ataque. Y 12 de daño. A ver si me sale bien la jugada. Y no menos ya tenemos una victoria más. A ver ahí. Ya está. Esta carta la verdad que. Que combinada con hambre. Es bastante buena. Lo único malo es que. Con que. Con que. Seca una carta. Que te quite uno de daño. Ya. Ya te jode todo. Porque te quedas sin plis. Aunque ganes. Te queda poca vida. Y te quedas sin plis. Y te hace el caos. Cuando quiere. Y como quiere. Vamos ahora. Voy a echar una partidita más. Y voy a cortar el gameplay ya. Voy a intentar. A ver estos días. A ver si me. Si me dan para hacer el directo. A ver. Ya te digo. Yo este siempre lo saco primero. Yo por mi parte. Me gusta el clan Vortes. Sé que hay mejores y tal. Pero. El Vortes está muy sobrevalorado. Muy sobrevalorado. No. No es la palabra. No me sale la palabra. Vamos. Que son muy buenas. Pero que nadie las usa. Porque piensa que son muy malas. No. Ahora mismo no me sale la palabra. Y ahora me acabo de hacer ahí una jugada. Que me jodió la puta vida. Me va a comer Pipo. Se va a quedar con un Zed Attack. Bueno. Me voy a arriesgar. Porque. De todas formas. Ahora yo creo que. Le va a poner furia y todo. Y me va a ganar. Creo que va a ser lo más probable. Que me haga. ¿Ves? Bomba. Hay cosas que se deben venir. Voy a poner ahora. A subir ya el video. Y. Bueno chicos. Hasta otros. A ver si. Ya esta semana. Puedo. Empezar a hacer directos. Eh. Gracias por el video. Y. Hasta otra.